rechazo profundamente las declaraciones del primer ministro de la isla de trinidad de tobago ken rawell que dice que la acción criminal de disparar contra compatriotas nuestros que iban en un peñero el 5 de febrero fue una acción legal y apropiada y además señala que la guardia costera estaba defendiendo a la isla de trinidad tobago eso nosotros no lo podemos aceptar con todo el respeto primer ministro creo que usted desconoce los vínculos históricos que hay entre trinidad tobago en venezuela no olvide que trinidad tobago la salida de la boca del orinoco precisamente trinidad tobago tiene un papel muy importante que jugar no olvide usted que fue descubierta por cristóbal colón en su tercer viaje que cuenta con un pasado trinidad y tobago español que lo vincula estrechamente con el proceso formativo de venezuela hasta el 16 de febrero de 1797 no olvide señor primer ministro que la carta de jamaica el 6 de septiembre de 1815 fue firmada por el libertador simón bolívar en kingston y ustedes recientemente celebraron los 200 años de la carta de jamaica esto que acaba de ocurrir no lo podemos aceptar en el mundo civilizado es un acto de genocidio porque por lo demás no es la primera vez que actúan contra los venezolanos de esa forma el 6 de agosto del 2020 amnistía internacional denunció la expulsión masiva de 105 venezolanos de trinidad y tobago al mismo tiempo trinidad y tobago declaró a la migración venezolana como provocadora de una nueva ola de cobi 19 y nos declaró precisamente como un problema de salud pública o sea que lo que estamos viendo aquí es que precisamente hay como una política de estado sistemática y eso está violando el estatuto de roma el artículo 7 el artículo 8 porque es una persecución contra los venezolanos y eso es un acto genocida que debe llevarse a la corte penal internacional yo creo colegas diputados este es un acto que nosotros no lo podemos aceptar es un gobierno de trinidad y tobago que reconoce a nicolás maduro nicolás maduro se ha quedado callado y se quedó callado y hasta el punto que coordinó la deportación de 35 de los 39 migrantes venezolanos que precisamente iban en el bote baleado y allí se quedó callado en lo que corresponde al fallecimiento del bebé ya el mi santoyo sarabia que murió precisamente como consecuencia de una bala disparada por la guardia costera esto tiene que llevarse a todas las altas instancias internacionales ya nuestro representante la oea hizo un documento ante la oea y sobre todo dirigida a la comisión interamericana de derechos humanos debe llevarse igual denuncia a la alta comisión a los derechos humanos de las naciones unidas al consejo de los derechos humanos de las naciones unidas tenemos que llevar a todas las instancias parlamentarias mundiales y hacerlo del conocimiento público de todos los gobiernos del mundo esto es un acto que no tiene ningún tipo de justificación porque es un acto desproporcionado se trata de un peñero no se trata de simple emigrantes seres humanos señor primer ministro seres humanos venezolanos que están huyendo de la emergencia humanitaria ocasionada por el colega de ustedes el dictador nicolás maduro y lo que es mucho más grave venezuela siempre abrió los brazos a la migración de trinidad y tobago en los momentos difíciles que ustedes que ese país tuvo y jamás nosotros disparamos contra los trinitarios que llegaban a venezuela cómo es posible que entonces ahora le disparen a hermanos históricos como somos nosotros los venezolanos simplemente por mantener una postura de coincidencia con el régimen dictatorial de nicolás maduro no lo podemos aceptar usted señor primer ministro puede declarar lo que usted diga puede decir lo que usted está diciendo pero históricamente usted está justificando un acto genocidio y es deber de nosotros en la asamblea nacional denunciar este hecho y esto justifica aún más la necesidad y el mundo debe saberlo que si en venezuela no se dan unas elecciones presidenciales ya y parlamentaria nosotros no vamos a tener normalidad en las fronteras marítimas y terrestres y vamos a seguir teniendo centenares de compatriotas huyendo de la emergencia humanitaria en venezuela vamos a seguir teniendo problemas de todo tipo y por eso de ir la necesidad colegas diputados de mantener la unidad de todos nosotros independientemente de las posturas que dentro de la unidad partidos y grupos políticos puedan tener y puedan desarrollar pero no perdamos el objetivo y el objetivo es la acción común de todos salir de la dictadura de nicolás maduro presionar para que precisamente tengamos elecciones presidenciales y parlamentarias ya salvemos venezuela yo creo que es la consigna fundamental salvemos venezuela luchemos para sacar adelante nuestro país para que definitivamente tengamos una salida y no sigan ocurriendo estos hechos en donde esta bebé ya elvis santoyo salavia fue asesinada por un disparo de la guardia costera de trinidad tobago